Hoy a las dos ¿Qué está haciendo aquí? El barrio entero piensa que soy un marica ¿Qué dices? Mamá, no es verdad, yo soy un macho, caramba ¿A quién piensas que engañas? Pronto puede ser presentado en sociedad Voy a explicarle, el cabello no se lo dejó cortar Mucho menos tocar la barba Pero ya le di una buena retocada Caramba Quiero presentarles a ustedes A mi nieto Uga Uga Hoy a las dos Por ATV ¡Gracias!